Vamos a continuación con estas noticias cortitas del mundo del voley. Arrancamos con esta foto, esta imagen que compartió Argentino en sus redes sociales y que son las chicas del voley, de Argentina, alguna de las chicas del voley, con Luciano Decheco. Luciano Decheco, referente, si hablamos de voley, a nivel nacional porque es un histórico jugador de la selección masculina de voley. De hecho, hace poquito estuvo en los Juegos Olímpicos de París, creo que fue su despedida de la selección, su participación en los Juegos. Pero justamente lo importante de Luciano Decheco es que él es surgido de Santa Fe, es santafesino, y surgió en gimnasia esgrima de Santa Fe. Y además siempre vuelve a la ciudad, siempre vuelve a Santa Fe, más allá de que estuvo jugando muchos años en Europa, para, bueno, justamente no olvidar sus raíces, que es tan importante en los deportistas de élite, no olvidar de dónde vienen. Es el caso de Luciano Decheco, que justamente esta foto es en el marco de un reconocimiento que le hizo la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, por iniciativa del legislador Paco Garibaldi, por su perseverancia, dedicación y excelencia en su disciplina. Así fue, de alguna manera, la frase que engloba el homenaje que se le hizo a Luciano Decheco, esto fue el pasado viernes, y fueron invitados, bueno, miembros de todos los clubes que forman parte de la Federación Santa Fe, así que dentro de eso estuvo, por ejemplo, las chicas argentinas que acudieron al evento y se sacaron esta foto con Luciano Decheco. Una foto que, bueno, es un lujo que se pudieron dar, que van a guardar y atesorar este momento por el resto de su vida, porque siempre que se llega a un deportista de elite, bueno, uno saca su lado de cholulo, pero además porque es un ejemplo para las chicas, para todos los chicos y chicas que practican volei y cualquier otro deporte en el país, así que, bueno, esta foto de Luciano Decheco muestra un poco eso. Pasamos ahora a hablar de Central, vamos a hablar de la categoría sub-14 de Central, que estuvo participando con dos equipos del torneo Esperanzas del Futuro, torneo categoría sub-14 en Jorge Newbery de Galvez, y donde decíamos Central participó con el equipo A y con el equipo B. El equipo A se consideró campeón del torneo, venciendo nada más y nada menos que a Jorge Newbery en la final, o sea, al equipo local, así que dio el golpe el equipo A de Central, y el equipo B llegó hasta semifinales, cayó ante el otro equipo de Central, ante el equipo A, que eso por ahí también es un poco lo curioso que tuvo este torneo, y en el partido por el tercer puesto vencieron a un equipo de Paraná, y bueno, se quedaron con el trofeo justamente del tercer puesto en Copa de Oro, que es algo importantísimo, por supuesto, no es nada menor. Estamos hablando de un torneo nacional, un torneo con muchos equipos de distintas partes del país, y donde, como decíamos, Central metió dos equipos en el podio, el equipo A, que fue el campeón directamente, se llevó el trofeo más importante, y el equipo B, que se quedó con el tercer puesto. Una linda noticia para el vóley de Central, tengo más de Central en cuanto al vóley, porque también te comento así rápidamente que en un par de semanas se van a Uruguay, nada más y nada menos, varias categorías se van a Uruguay, pero de eso yo te voy a comentar más adelante, porque también estuvimos hablando con Chefa, y tengo una nota al respecto, pero ya te comento así medio por encima de ese viaje. Y lo último en cuanto a vóley es esta linda noticia que involucra a una San Carlin, estamos hablando de Sofía Bessone, Sofía que supo jugar en argentino hace ya un tiempito, que está en Gimnasia Isrima de Santa Fe, justamente el equipo donde surgió Luisiano de Checo, y justamente Gimnasia tiene un torneo internacional de categoría sub-18, que lleva el nombre de Luisiano de Checo, y donde Gimnasia Isrima, que es el equipo local, salió campeón en la rama femenina con Sofía Bessone como parte del plantel, como parte del equipo. Sofía Bessone que ya hace rato que venimos hablando de ella en varias oportunidades, primero porque ella juega muy bien y realmente la rompe toda, y segundo porque Gimnasia es un equipo o un club que suele ganar varios torneos, creo que si no me equivoco el año pasado ganaron la Copa Argentina, la Copa en Chapadmalal, y bueno, Sofía Bessone fue parte del equipo, creo que fue el año pasado y si no fue el otro, la verdad que el tiempo pasa tan rápido que a veces uno va perdiendo la dimensión de los tiempos, pero Sofía Bessone hace rato que la venimos nombrando porque, repito, la viene rompiendo en Gimnasia. En la final vencieron a Bomberos Vole de Villacampo y Sofía Bessone levantó el trofeo junto con sus compañeras, y se sacó la foto con la Copa y también con Luciano de Checo que también estuvo presente en la premiación. Así que, tres noticias cortitas del ámbito de Vole que queríamos compartir con todos ustedes.